Bueno, nos encontramos con el señor Juan Pablo Valdino. Él es dueño o propietario, él es un empresario de San Pablo, que está hoy aquí en Naranjal, en este lugar importante, que va a ser el primer parque industrial de Naranjal. Y con él vamos a hablar de varios temas. Así que le damos la bienvenida y charlamos con él. Nos conocemos algunas regiones del Paraguay. Nos estivemos en la ciudad del leste, nos estivemos en Encarnación, nos estivemos en Santa Rita. Y así, lo que más nos agradó fue Naranjal. O sea que aquí, más allá de que Santa Rita, Naranjal y Encarnación tienen prácticamente el mismo estilo de vida, Naranjal le abrió las puertas y una oportunidad muy importante para que ustedes puedan invertir. Es así? Sí. En Naranjal, nos entendemos que por ser una ciudad que hoy nos ofrece una mejor condición por la voluntad de crecimiento de la situación. Naranjal quiere crecer. Quiere crecer. Sí, Naranjal quiere crecer. Naranjal es una ciudad chica, pero con apertura amplia. Sí. El pensamiento que tenemos, que nos vimos aquí, es un pensamiento futurista, un pensamiento grande. Fue lo que nos sentimos y el acogimiento que nos tuvimos nos llevó a elegir la ciudad de Naranjal. Juan Pablo, ¿cuál es la diferencia entre producir autopartes, que todavía no hablamos qué tipo de producción hace usted, cuál es la diferencia entre Brasil y Paraguay en este momento para invertir? Existen muchas diferencias. Todo el costo industrial aquí en Paraguay es muy menor. El costo de energía eléctrica, encargos sociales, materia prima, impuestos. Esta es la peor parte. El costo de producción en Brasil es muy alto. Sí. Y dejamos de ser competitivos para todo el resto del mundo. ¿Qué es lo que ustedes van a fabricar o van a... Sí, fabricar acá en el Parque Industrial de Naranjal? Inicialmente, comenzaremos fabricando las autopartes en goma, en borracha, que es lo que hacemos en Brasil. Y estamos abriendo oportunidades para otras empresas que quisieran participar del campo industrial, que vengan y se junten a nosotros. ¿Estas autopartes de goma son para nuestras, digamos, para las maquinarias que se utilizan aquí? Sí, maquinarias, tanto máquinas industriales, quanto máquinas agrícolas, camiones y automóveis. ¿En general para el productor en sí? En general, en general toda producción. Toda parte de piezas pequeñas, coxines, suspensión, mangueras, mangueras de intercooler, todo esto es nuestra línea de producción. ¿A partir de cuándo ustedes estarían ya funcionando como empresa? ¿Tienen previsto a corto, largo o mediano plazo? A corto plazo, a corto plazo. Ya estamos iniciando, ya tenemos el proyecto de construcción del primer galpón. Ya vamos iniciar el servicio de terraplanación. El primer galpón, acredito que en 90 a 120 días, él esté pronto, ya en operación. La empresa ya está abierta aquí en Paraguay. Otra cosa que la gente se pregunta es, ¿esto también incrementa mano de obra en forma directa e indirectamente, no? Sí. Inicialmente, en nuestro primer proyecto, debemos agregar ya directamente 40, 50 personas. Directamente. Ya en el primer proyecto. Y después ampliación. Por en cuanto, todo lo que oí, todo lo que oí, me llevaron a acreditar a hacer este parque industrial. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, ahora nos encontramos con el señor Joao Pablo Santos. Es otro emprendedor o hace parte de otro emprendimiento muy importante que se va a instalar aquí en Naranjal. Le damos las bienvenidas. Bueno, queremos conocer cuál es el objetivo de la presencia de ustedes como empresa aquí en Naranjal. Nos estamos aquí en Naranjal para observar el potencial económico de la área de Naranjal como un todo. Entonces, nos fuimos invitados aquí, hacemos parte de un grupo de empresas que vinieron para ver cómo Naranjal está se desarrollando y cómo esto está refletiendo para todo el ambiente económico de la región. ¿Ustedes de qué empresa vienen y de dónde vienen? Yo vengo de Campo Grande, soy de Corex, que es una multinacional. Hacemos parte de un grupo holandés que se llama Zembergen Brothers. Ellos son un grupo que investe en agropecuaria del local. Y hoy nosotros ya compramos del Paraguay carne bovina y carne de frango también para exportar para el mundo todo. Esto que usted acaba de decir es muy importante porque existe una política tanto de las cooperativas como los empresarios de ir diversificando, implementando productos terminados en las góndolas. Según el estudio de ustedes, ¿es factible llevar a cabo este tipo de industria aquí en nuestra región? Con certeza, porque Naranjal tiene un potencial de desenvolvimiento económico que es extremadamente grande. Y aquí, aparte del agronegócio, que es fuerte del local, de la ciudad. Son grandes productores de milho y soja que están localizados aquí. Y un paso natural es transformar todo este grano en alimento final para el consumidor. Este grano, ya para ir cerrando, porque sabemos que tiene otros compromisos, este tipo de emprendimiento, ustedes los tienen previsto a corto, largo, mediano plazo. Y, por otra pregunta, ¿están apoyados, por ejemplo, por el Ministerio de Industria y Comercio? Sí, aquí, todo este convite fue hecho por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, por la RedX. Entonces, aún no existe un plazo de implantación o no de algún proyecto. Nos estamos en un estágio inicial de visita para conocer a región, analizar el potencial de región, para ver qué son los tipos de negocios que pueden ser establecidos aquí. ¿A lo más que quiere ir, Juan Pablo? No, es todo. Agradecemos demasiado la visita, el convite de ustedes aquí y estamos realmente encantados con Naranjali y el Paraguay. Bueno, ahora vamos a hablar con el señor Resimar Comandoli. Él viene por parte de la empresa GDI, ¿está bien? Bueno, ellos están también aquí hoy en el lanzamiento del parque industrial en forma conjunta con la cooperativa, con la municipalidad, y queremos conocer qué tipo de servicios ustedes realizan, qué tipo de servicios brindan a nivel local, a nivel internacional. Eso. Realizamos un servicio, somos una agencia de comunicación y de negocios. Entonces, realizamos servicios para empresas tanto brasileñas como paraguayas de divulgar mejor el su producto o de se instalar en el país, de tener esa seguridad de que hay alguien que hará esa ponta del mercado, tanto el paraguayo como el brasileño. Y desarrollar el mercado tanto comercialmente como en el sector administrativo, que, a veces, es lo que impede de una empresa brasileña de se instalar en el país. Esa continuidad, esa continuación de su negocio después de estar instalado aquí. Y quién va a hacer ese medio de campo, quién va a hacer ese intermeio para se realizar los negocios, es eso que la GDI Com está se proponga y está haciendo aquí en Paraguay. Rosimar, tenemos entendido que ustedes también, a través de esta empresa, lo que hacen es un estudio de factibilidad de una ciudad, de cómo debe desenvolverse una ciudad a futuro, por ejemplo. ¿Es así? Sí, el desenvolvimiento de una ciudad, el desenvolvimiento de una localidad en sí, la pasa por se trazer oportunidades de empleo, se trazer oportunidades para que regionalmente se consiga montar a estructura para que las personas puedan vivir bien, puedan trabajar allí, puedan hacer con que esta ciudad se desenvolva. No tenemos, nadie tiene ninguna varilla de condón para se hacer mágica. Como se desarrolla una región, como se desarrolla una ciudad, con mucho trabajo, con mucho empenho, traziendo empresas, traziendo personas que quieran trabajar, desenvolver el desarrollo de local para hacer con que esta localidad, con que esta ciudad pueda crecer. Entonces, tener hoy esta base, tener esta oportunidad de este condomínio industrial y la oportunidad de se instalar, de tener esta tranquilidad de instalaciones, de poder funcionar con todo por perto, con todo al su redor y con esta potencia ya en la alargada, en la salida, en la instalación dentro de la ciudad, con certeza va a hacer con que las empresas puedan tener más tranquilidad para solo crecer, solo se desarrollar. Entonces, este desenvolvimiento local, este desenvolvimiento regional, pasa por el trabajo, pasa por las empresas terem esta tranquilidad de poder se instalar y trabajar a partir de ahí. Entonces, es eso que el condomínio también está propongo, que se tenga la posibilidad de se instalar, tener la estructura y las condiciones para trabajar, desarrollar y generar empleo, generar condiciones de trabajo y hacer con que se consiga a alcanzar ahí siempre los objetivos con más tranquilidad. ¿Es posible, por ejemplo, si ya una ciudad está crecida, medianamente crecida y no bien distribuida, no bien proyectada, reestructurar, y si esta reestructuración más allá de que implica, como se dice, inversión, ¿puede a futuro dar calidad de vida, por ejemplo? ¿Puede, puede, puede, o trabajo es bien mayor, porque cuando ya nasce con ese intuito de estar proyectado, de estar planejado y de hacer ese crecimiento a contento, de tener mejor resultado, pero puede, sí, a todo momento, replanejar, refazer su historia y hacer con que esto se desarrolló de una manera que se haya pensado y que se haya planejado. Pero el esfuerzo es grande, porque ahí se necesita involver los órgados públicos, las empresas, el sector privado, para conseguir una gran conjunción de fuerzas para se atingir el resultado, pero es posible. ¿Tienen alguna página web, donde se puede ver un poco más de trabajo que ustedes realizan? Que yo tengo qué? Página web, site. Ah, sí, tenemos. Temos, sí. ¿Pueden contactar con ustedes? Eso, nosotros tenemos el gdicon.com, que estamos desarrollando ahora, que nuestra empresa se instaló en el inicio de este año, entonces ahora nos estamos desarrollando y haciendo toda esta parte de comunicación para nuestra empresa también, para divulgación, aún no está. O tenemos también, en Brasil, a latinafilmes.com.br, que ahí se puede tener los accesos a nosotros. A Gdicon ya es una realidad en Paraguay, y entramos con todo, con el pie derecho para hacer este resultado, junto con las empresas, junto con el gobierno, con las prefeituras, con las ciudades que quieran se desarrollar. Perfecto. Bien, gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Gracias.